Montes, Montecchi, 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 como se llama Italiano, Sembra Italiano. Rubén, ¿de qué va todo esto? Recaudación de fondos, juguetes... ¿Estamos ya al aire? Sí, ya estamos al aire. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Tenemos dos cámaras. Bueno, muchas gracias. Siempre. Familia, mundo. Montecchi, ¿lo he dicho bien? Montecchi, lo has dicho perfecto. Bueno, este señor, con su marca, que creo hace 15 años cuando la gente te decía que eras un loco, que todavía te lo siguen diciendo, va a ser la marca oficial, la marca que voy a llevar entre mis piernas, mi caballo de garras. ¿Te parece? Eso no es raro lo de las piernas, pero sí. Bueno, pero ahí, lo vamos a tener en medio y con ella vamos a hacer, vamos a batir mi récord del mundo de 48 horas en bicicleta. ¿Cuántos kilómetros? Antes de empezar me decías, pero si yo diría es que tengo que estar en un rodillo una hora y... No, me vuelvo loco. Quiero morirme. Pues imagínate tu locura de una hora, multiplícala por 48. Ahí, mi récord son 1.912 kilómetros que vendrían a ser aproximadamente unas 1.130, 1.140 millas. En dos horas. 48 horas. Hace 40 y hoy, en dos días. En dos días, sin parar, non-stop, para recaudar juguetes para la comodidad latinx. ¿Y cómo duermes? De Johanna Flores. De Johanna Flores. De Johanna Flores, ¿cómo...? Se come encima de la bicicleta, pero claro, no te paras ahí a comerte un plato de espaguetis. Tú sabes, frutos secos, la barrita, fruta, cosas de ingesta muy rápida, geles que no tengan cafeína, todo muy natural y cada 6-7 horas aproximadamente me bajo de la bicicleta, 10-15 minutos, lo que tardo en cambiarme tus mallots espectaculares, ponerme otros nuevos y volverme a subir encima de la bicicleta. ¿Eso sabes cuándo va a ser? 13, 14 y 15 de diciembre. ¿Diciembre? Empiezo el día 13 a las 12 del mediodía y acabo el día 15 a las 12 del mediodía. ¿Dónde? Pero antes, eso va a ser en Queens, ahora aquí abajito vamos a poner la dirección, pero antes le vamos a decir a toda tu comunidad que el día 6 de octubre, que llegué ayer y todavía tengo en la cabeza, el día 6 de octubre, en esta tienda no, en la otra, ¿cuál es la dirección? 21-47 de Hudson Terrors, la gente sabe, en Montechi ahí al lado del puente Washington. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Vamos a estar haciendo una demostración ya con la bicicleta oficial, el rodillo, la ropa, absolutamente todo lo que vamos a ponernos para el reto. Y la gente va a ver a Rubén, 3 horas, ¿te parece que hagamos 3 horas? O 4 horas. Para mí 3 horas serían mi récord. Sería tu récord, bueno, pues vamos a batir tu récord y vamos a poner alguna bicicleta al lado por si alguien también se quiere subir y compartir. Y ahí vamos a explicar contigo el cambio que ponemos, los platos, la carencia y sobre todo informar, esto es muy importante para todos, el reto lo van a poder seguir desde cualquier parte de Estados Unidos, de New York, del mundo, en streaming van a poder verme las 48 horas a tu bicicleta y a mí encima de ella para que la gente pueda dar fe de que eso se está haciendo y es real, o sea que eres parte muy importante porque mis piernas y mi cabeza pueden estar muy bien, pero tu bici es fundamental. Mucha presión para ti también, ¿eh? No, qué va, no, esto es lo que hacemos todos los días. Tienes claro que tu bicicleta va a aguantar de sobra. Pasión para nosotros, si vemos la bicicleta, ¿dónde está la bicicleta? Ahí la tenemos, vamos a por ella. No te muevas, ya voy yo. Ahí vamos a aparecerla. La ponemos así para que la gente vea. Cuéntanos un poco el plato que te he pedido para que la gente se vaya situando. Rubén va a usar una relación de 54 con 10. Él va a mover eso en el rodillo. Porque lo que queremos es, como es fijo, mover mucho desarrollo porque tenemos que hacer muchos kilómetros, porque también hay marcas que por cada kilómetro que yo haga van a dar un juguete. Si hago 1920 kilómetros, van a ser 1920 juguetes que van a ir dando las marcas porque tenemos que superar las 10 toneladas de juguetes. 10.000 juguetes que se van a quedar aquí en New York para la comunidad. Cuéntanos, el manillar de triatlón, yo voy a estar mucho rato ahí puesto, te he pedido ahí también un manillar, con su almohadita acá. Perfecto. Mañana te medimos, tenemos un espectro acá en Fierings, te mide, te pone... Mañana vamos a enseñarles también cómo hacemos eso. Te pone cómodo, que tú puedas durar todo el tiempo que vas a durar ahí de manera confortable, que no tenga lesión. Aquí tenemos un sillón que es... Perfecto, además es el que yo uso para que le explicamos a la gente por qué tiene esa hendidura que hace unos años no tenía. Eso es para proteger la próstata. Porque pasamos de... Yo tengo 50, tú eres un niño. Yo soy un niño, yo soy un niño y tú también. Pero la cuestión es que cuando estás muchas horas encima de la bici, se puso de moda con los triatletas, sobre todo, fueron los que empezaron a innovar con esta historia. Cuando estás mucho rato ahí para que la zona no sufra, pues al final se demostró que con esa hendidura ahí era mucho más cómodo. Lo otro para que el desarrollo rinda más, sea más efectivo, vamos a usar un aro lenticular. Eso sí que es importante porque, como sabéis, tengo el récord de 24 horas, el de 48, que lo vamos a batir. Por tercera vez empezamos con 1.600 kilómetros, 1.912, y aquí en Nueva York, ese de 13 de diciembre vamos a intentar pasar la barrera de los 1.220, 1.920, y es la primera vez que voy a usar una rueda lenticular, o sea que me pone muy emocionado. Vas a romper todos los récords. Esa rueda lenticular tiene los rodillos, los bearings, son de cerámica. O sea, a medida que la bicicleta va más rápido y duran más tiempo a esa velocidad, el aro rueda mucho más. Como para que la gente lo entienda, se va calentando y eso hace que la fricción se caiga mucho más rápido. La fricción se aline casi a cero. Lo tenemos todo para abordarlo, ¿no? Claro. O sea, ponemos la mano en el fuego de que voy a hacer el récord, de que voy a pasar de los 1.912. Ni prendas el fuego. Ni prendas, ¿no? No, no, no hace falta. Vamos a hacer una cosa tú y yo, y vamos a jugar con ellos. Vamos a poner en un sobre el día 6, y vamos a hacerlo con toda la comunidad y de aquí les invitamos. Vamos a hacer una urna, y en esa urna la gente va a poner su nombre y los kilómetros que creen que voy a hacer. El que acierte, le vamos a dar un premio. ¿Te parece? Me parece bien. Le vamos a hacer ahí algún rollo, nos vamos a inventar, va a ser un premio muy chulo, que va a tener que ver con tu marca y va a tener también que ver conmigo. O sea, que invitamos a toda la gente a que el día 6 va a haber ahí una pecera gigante, papelitos, y la gente va a poder. Como mínimo hay que hacer 1.913, uno más de lo que hicimos, ¿vale? Y lo más importante también es que la gente que quiera ser parte del evento, como marca, que se acerque, que le escriba a Rubén, no escriba a nosotros, porque es un evento que tiene la finalidad de recaudar fondos y recaudar juguetes para los menos, los más necesitados. Que se van a repartir el 18 de diciembre. Cuento contigo. En Queens también. Exacto. Para toda la comunidad, gracias a Joana Flores y la comunidad Latinx. Una cosa más, y con esto lo dejamos. Les esperamos a todo el mundo el día 6. Mañana les vamos a enseñar también cómo hacemos las medidas, cómo hacemos ahí un shooting de fotos para probarnos el maillot que vamos a utilizar en todas las teles para que la gente lo vea. Y agradecerte infinito que estés colaborando con nosotros porque es algo muy importante para buscar esas 10 toneladas de juguetes. Oye, voy a acabar poniéndome tus gafas. ¿Te parece? Les esperamos mañana en otro director. Qué pedazo de gafas tengo. Chao, familia. Nos vemos. A la hora.